¡Venga, tíos! ¡Yo solo soy uno! Y... ¡Suelta el dispositivo! ¿Caballero Luna? ¡Hola! ¡Suelta el dispositivo! Ah, estaba luchando contra los malos. ¿No lo has visto? Estabas presente en el robo. Para intentar impedirlo. Vamos a perseguir a los ladrones. Dices la verdad, Akonsu. Persigámoslos. Y creía que yo estaba chalado. ¿Qué ocurre aquí? ¿Estás trabajando para el señor culo gordo? ¿Y qué has robado? ¿Lo has visto? ¡Ven a cogerlo! ¿Quieres saber lo que quieras? Te quiero hacer esto. Justo. ¡Vale! 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 Parece que es un olvido Por favor, Dios mío ¿Qué edad? ¿No te parece? Se acabó la diversión, Felicia Pero se acaba de empezar La gatita te miraba la arañita de su redecita Vale, lo admito No, 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 no No, 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 no No, 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 no A algún sitio que nunca le comentaría a mi tía. Solo hay una forma. De averiguarlo. ¿Vamos? Felicia, hago lo que puedo para contenerme, pero tú insistes. Está bien. ¿Conteniendo? No vivirás para la medida. Perdón. La gatita olvidó escala. Fondar las tarpas. Todo a un encanto. ¿Dejarlo? Eso no. Todo es pide. ¿Qué va? Estás empezando fastidio. ¿Qué es? Empiezo a pensar que no eres precisamente... normal. ¿Y tú lo eres? Pero mira el traje que lleva puesto. De pie. Encanto. Estoy empezando a animar. Solo a ti. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Listo para ser derrotado por un bello pente? Repetirlo. Te haré hacerlo todo lo que me checaré. ¿Qué? Date ahí. Oblí. ¡Felicia decente! ¿No has dicho? Por favor, guapa. Siempre descontraquéis a la palabra. Parece que esta rata todavía tiene mucho que rascar. Otro tanto para la gala. Más bien, otro golpe de suerte. La despide. Nada de dormir en el trabajo. ¿Cuántos golpes como ese vas a recibir? No lo sé. ¿Cuántos más vas a tener? ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Te dije que parases. ¡Gata! ¡Te pillé! ¡Felicia! ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Ah, es un dolor de cabeza. ¡Felicia! 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 ¡Felicia!